El transporte público en el área metropolitana de Monterrey, de cara al futuro. Es un panel que hemos preparado junto con nuestros socios y amigos estratégicos de legado en honor de presentar el doctor Hernán Villarreal, director ejecutivo del Centro Estatal de Transporte y Realidad, la maestra Sandrine Molinar, directora del Centro de Desarrollo Metropolitano, el maestro Roberto Rémez, director de Transporte Público del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, y nuestro amigo el maestro Luis Enrique Moreno, consultor experto en temas de transporte. Y la velocidad del transporte va a ir en el año 2030 a ser 6 km por hora y la del auto alrededor de 16. Bueno, en resumen, el índice de pasajeros cae, la disminución de la velocidad incrementa los costos, aumenta las tarifas, pero las tarifas ya no se pueden aumentar más porque ya la familia ya no las puede pagar. Incluso te juntan tres personas en un taxi y salen a durar porque no tuve. Entonces, si no mejora y no hay una reestructura, realmente el transporte está predestinado a la quiebre. Los modelos que pronuncian el congestionamiento vial dicen que la única forma de evitar el colapso vial es fomentar el bufro de transporte y en el plan sectorial de transporte y vialidad publicada en septiembre de 2009 se plantean las estrategias. ¿Qué es el corría? Son 30 km de carriles centrales de objeto pigmentado, segregados de restos de la vialidad, en límites o en los cortines, dos terminales de integración en los extremos, una terminal de transferencia con el metro, tres pasos a nivel exclusivos para transporte, 40 estaciones intermedias con aire acondicionado, paríl de rebase, 112 autobuses de piso bajo y la reestructuración de la ruta. Así está tanto el proyecto y está aprobado por el FONAR. Y en realidad vemos este proyecto como un primer paso hacia algo muy importante en términos organísticos para la ciudad de Monterrey. Entonces queremos insistir un poquito en ciertos aspectos. Obviamente Hernán lo mencionó y es importantísimo y eso es una recomendación a los gobiernos municipales fomentar la redensificación y los usos mixtos en todas las zonas aledañas al corredor de BRT. Entonces todo lo que se encuentra en los alrededores, las inmediaciones de la avenida Lincón y Luis Cortines, pues sería importantísimo que los municipios involucrados ya empiecen a modificar sus patrones de uso de suelo para fomentar precisamente esta redensificación que va a permitir además que más personas puedan utilizar este corredor. Bueno, importantísimo reforestar avenidas, crear microclimas. Yo creo que esto es algo que quedó patente este año en la ciudad. Nos hace gran falta árboles, nos hace gran falta un microclima más agradable. Es importantísimo crear esquemas de intermodalidad empezando con el peatón. Aquí en Monterrey el tema de la banqueta es un tema gravísimo. Aquí estamos viendo dos ejemplos de la ciudad, de banquetas de la ciudad que están invadidas por mobiliario urbano que no respetan absolutamente ningún lineamiento internacional para la accesibilidad. Y bueno, es importantísimo empezar a facilitar el acceso de los peatones a las estaciones y a las paradas creando banquetas mucho más amplias y obviamente banquetas que faciliten el recorrido a personas de 8 años de edad o de 80 años de edad como lo promueve Guillermo Peñalosa. También necesitamos fomentar la seguridad a todas horas, del día y la noche. Por eso es importantísimo de noche una correcta iluminación de las paradas. ¿Por qué? Pues la oportunidad que se presenta que es la de crear una intermodalidad con otros medios de transportación. Un proyecto muy interesante pudiera ser estudiar la posibilidad de crear ciertos estacionamientos para bicicletas en algunas de las paradas del BRT o inclusive unos racks especiales para poder subir la bicicleta al BRT lo que permitiría que las personas que no viven tan cerca del corredor como quiera puedan recorrer una cierta distancia en bicicleta primero para llegar a una parada y luego interconectar con el sistema de bicicleta. El usuario quiere tener el mejor servicio posible. ¿Qué significa? Puse una integración de la red de transporte, tanto en lo institucional, lo físico, lo operacional y lo logístico. ¿Qué significa cada uno? Esencialmente que las instituciones que operan el transporte o que coordinan el transporte en la zona metropolitana de Monterrey hablen que estén en la misma línea que estén con los mismos programas. La integración física es que donde coincidan dos modos de transporte, esos dos modos de transporte se acerquen. La integración operativa es de qué manera los distintos servicios se coordinan y logística, por ejemplo, que los horarios del final coincidan. De nada serviría que un tren cerrara a las 12 de la noche si los autobuses que después llevan a la gente a las zonas habitacionales dejaron de operar una hora antes. Pero al mismo tiempo, pues una mejora de banquetas, que haya bicicleta pública en la zona centro, que la red de auxiliar sea lo más completa posible. Entendemos que... Y un mapa de ciudad basado en la red de transporte y no en la red vial. Hoy día, casi cualquier ciudad mexicana, abrimos un mapa y el mapa está basado en la red vial. Cuando el mapa tendría que estar basado en la red de transporte y sobre la red de transporte señalizar, por ejemplo, los puntos más relevantes a visitar de una ciudad. Este, por ejemplo, es el corredor de One Show, el GBRT. Es un corredor que va a terminar llegando a los millones de pasajeros al día, lo cual es impresionante. Pocas líneas del metro en el mundo alcanzan los millones de pasajeros y aquí en el sistema de autobuses lo hacen. Le pusieron muchísima calidad, escaleras eléctricas, las estaciones son muy completas, un piso de distinto color en el corredor, soluciones muy bien pensadas, los anchos de vía son muy adecuados para distintos tramos, lo cual lleva en el corredor a la máxima capacidad de... No podemos llegar a todos lados con el transporte público, termino. No podemos llegar a todos lados con el transporte público, pero sí podemos acercar, o con el transporte público troncal, con las estaciones, sí las podemos acercar con servicios como este, no el poder meter la bicicleta. Por último, voy a poner algunas imágenes que hemos hecho en ITDP. Me acompañan Mariana Orozco y Karina Licea, que son compañeras del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, y hemos estado trabajando. Estas son imágenes del corredor Juárez con fotomontaje, como lo vemos en el futuro, donde nada más haya peatones y transporte público, y algunos carriles de servicio, nada más para entrar a predios específicos, pero que en general domine la movilidad sustentable en el corredor. Es un corredor con mucha vida comercial y un corredor con mucho potencial. Lo ideal sería que el transporte público, que la ecovía tuviera un ramal hacia Juárez y que lo tuviera muy pronto, es decir, al mismo tiempo que se esté instrumentando la ecovía en Nicón Luis Cortines, que se esté trabajando ya en meter este corredor hacia el centro. Cuando construimos BRT, todo el mundo levanta la voz que por qué vamos a construir infraestructura para nuestros transportistas. Pero el cambio, el tema de costo es un tema medulado. Si aclarificamos a través de un contrato, una concesión, cómo yo te voy a remunerar esas inversiones, creo que el tema medular de la relación empresas-autoridad, en ese punto avanzaría muchísimo, teniendo modelos muy claros económicos. También están las condiciones de carácter jurídico-administrativo, los plazos de esa concesión. Hay estados que tienen concesiones eternas, credibles, no tienen ni vigencias. Derechos y obligaciones, a veces no hay derechos y obligaciones, también debe haber de la autoridad. Hay derechos y obligaciones del concesionario y también de los usuarios, causas de extinción, etc. Son reglas que se pueden crear nuevas y mejorarían las relaciones entre los transportistas y la autoridad. Y tarifas con servicios, es decir, no vamos a subir tarifas si no nos cumplen con los contratos de concesión. Entonces las reglas cambian, o sea, si el transportista cumple con inversiones, con calidad de servicio, con itinerarios, la autoridad no tiene por qué volver una mesa de negociación política o una tarifa. O sea, nadie pone en negociación la construcción de un puente electoral. Lo sacamos a la discusión social. O sea, en León se están construyendo tres puentes, 600 millones de pesos y nadie dijo si los necesitamos o no. Y no sabemos si hay estudios hasta de ingeniería de tránsito detrás de eso. Dicen que es el corredor bicentenario que necesitamos tres puentes de clases. Pero ni un ciudadano revisa los precios unitarios. Pero en un negocio que es muy claro, como es el modelo tarifario, donde hay números que pueden ser muy claros, todos queremos intervenir para definir la ley. Es una relación de un sector privado con un público. Si se pasa de la capacidad de pago de los usuarios, deberíamos recurrir a subsidiar esa ley. Y eso es normal en todos los países, dependiendo del nivel de servicio. Entonces mejoramos la calidad de servicio. Gracias.